DJ Papi Mi prendecita querida, si acaso piensas en mi Ven a ser feliz mi vida, no me deje más sufrir Ven a ser feliz mi vida, no me deje más sufrir Tiene que ser comprensiva, muñeca de mis amores Como es posible que viva, para hacer sufrir un hombre Que no es posible que viva, para hacer sufrir un hombre Destrozado por la ausencia Repitiendo hoy tu nombre, llorando triste, llorando Yo que siempre fui tan hombre, aferrado de mi orgullo Nunca más podré olvidarte, aunque mi amor es solo tú Desde el día en que me besaste Yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Cuando me pongo a pensar Que solo me vas a dejar, me dan ganas de llorar Al saber que te vas y me dejas Ay no te vayas querida, como vivo sin tu amor Ay no me dejes tan solo, llorando triste de amor No te vayas corazón, no me dejes tan solo, llorando triste de amor tu cara, así como ninguna, ay no te vayas corazón, no me dejes sin tu amor, como vivo sin tu querer, que no, no te vayas corazón, no me dejes sin tu amor, como vivo sin tu querer. Mujer, en mi delirio, yo soy tu enamorada, quiero ser tu marido, mi amor es verdadero, permíteme ser tu dueño y te daré felicidad quiero ser tu marido, mi amor es verdadero, permíteme ser tu dueño y te daré felicidad amor, si tu supieras, como te toco queriendo, fueran tu lindo sueño, codito entre mi braza de verte no me canso, codito querida, toma mi corazón y dame tu cariño de verte no me canso, codito querida, toma mi corazón y dame tu cariño morenita mía, si es que tu me quieres, no te desesperes y brinda mi alegría, siento simpatía, si es que no me engaña, sol de la mañana, linda muchachita, para ti solita morena, yo tengo mi alma mujer preferida, dame el corazón, mujer preferida, dame el corazón, que en esta canción te ofrezco mi vida, la luz encendida de mi amor te baña, si tu me acompañas, y la morenita para ti solita morena, yo tengo mi alma tú eres mi deseo, en mi no hay engaña, yo me siento extraño morena, cuando no te veo sabes que en ti creo, mi amor no se empaña, ni el tiempo te daña, con la doctrina, llorar de mi vida Dios monte, con la luz que agoniza, y la vida en su prisa, nos conduce a morir pero me importa saber, que voy a tener, el mismo final pero me queda el consuelo, que Dios nunca morirá voy a dejar, las cosas que amé, la tierra ideal, que me vio nacer pero sé, que después, habré de encontrar, la dicha y la paz, que en Dios hallaré muere el sol en los montes, con la luz que agoniza y la vida en su prisa, nos conduce a morir y la vida en su prisa, nos conduce a morir dejaré mi tierra por ti dejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí el día viviré pensando en tu sombridad de noche a las estrellas me acompañarán serás como una luz y alumbra y alumbra mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al parecer un beso y una flor te quiero una caricia y un adiós le listé un equipaje para tan largo viaje las penas que salen del corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más forjarán mi destino las piedras del camino lo que es no ser querido yo siempre quedo atrás buscaré un hogar para ti donde el cielo se una con el mar lejos de aquí con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí el día viviré pensando en tu sombridad de noche a las estrellas me acompañarán serás como una luz y alumbra mi camino me voy pero te juro que mañana volveré je 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 Dj papi Tindind tout tind 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 tind... El que me ve cantando pensará Que esto es muy divertido y mentira, eh El que me ve cantando pensará Que esto es muy divertido y mentira, eh Y resulta que el caso es algo de él Mis ojos están hinchados de llorar Porque estoy cansado de buscar Mi morena tan buena que se fue Porque estoy cansado de buscar Mi morena tan buena que se fue No me porte mal con ella, no señor Por lo sincera que fue merece todo Fue que la amiga del frente a su acomodo Le contó cosas injustas, sin razón Y ella sin esperar mi explicación Se fue y por eso estoy viviendo solo Pero la tengo que hallar, la tengo que encontrar en cualquier parte Pero la tengo que hallar, la tengo que encontrar en cualquier parte Negra, ¿por qué me dejaste? Siendo tú mi fiel amar Negra, ¿por qué me dejaste? Siendo tú mi fiel amar ¿Cómo podré olvidar el dolor que me dejaste? ¿Cómo podré olvidar el dolor que me dejaste? No quiero que te vayas No quiero que te vayas Por favor, que no lo hagas Tú me has robado mi alma Tú me enseñaste a querer ¿Por qué te vayas ¿Por qué te vayas ¿Por qué te quieres marciar? ¿Por qué me quieres dejar? Es imposible que piense Que pueda vivir sin ti Si es por celos, dímelo ¿Por qué lo quiero saber? ¿O cuáles son los motivos ¿Por qué me quieres dejar? ¿O cuáles son los motivos ¿Por qué me quieres dejar? ¿Qué yo hago en este mundo solo y sin ti? ¿Qué será de mí? Solo y sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Solo y sin ti ¿Qué será de mí? Solo y sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Nena Es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende Y me hace perder la calma 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 Desgárame el pecho, con lo que tú quieras, mi dulce negrita Hazlo de repente, con un solo golpe, quítame la vida Que no, que no, que no te olvido Que sí, que sí, que sí te quiero Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón Ay Dios mío Vuelve que asesina, antes de marcharte, quítame la vida Con un puñalito, bien empenerado, mujer consentida Desgárame el pecho, con lo que tú quieras, mi dulce negrita Hazlo de repente, con un solo golpe, quítame la vida Que no, que no, que no te olvido Que sí, que sí, que sí te quiero ¿Y con qué, Marino? Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón 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 DJ Papi Yo tengo una nena Que esa si me quiere Yo tengo una nena Que esa si me quiere Y ella a mi me dice Que por mi se muere Y ella a mi me dice Que por mi se muere Ay, pero que dream Pero que nena, tengo yo Pero que nena, tengo yo Cuando pasa un día que yo no la veo a mí Cuando pasa un día que yo no la veo a mí Yo salgo a buscarla con ese deseo Yo salgo a buscarla con ese deseo Pero que nena, pero que nena, tengo yo Pero que nena, tengo yo Lo digo cantando y fuera de risa Lo digo cantando y fuera de risa Yo no como cuento Manuel con mi morenita Yo no como cuento Manuel con mi morenita Pero que nena, pero que nena, tengo yo Pero que nena, tengo yo DJ Papi Tintin Te das amor de mi delirio Y más nunca de mí te acordarás Eran tantas las cosas que te ocupen Que de mí quizás te olvidarás Fue tan grande mi amor para adorarte Ilusión que poco me duró Hoy te marchas como si no fuera nada Dejando abandonado a quien tanto te amó Será triste mi vida de sol Porque contigo yo sé que seguirá Y ni un beso le dejas de recuerdo A esto que por ti se yo será Sé muy bien que se oponen locamente Que de mi lado desean alejarte Pero no importa vida mía si nos amamos Donde quiera que tú estés yo iré a buscarte Donde quiera que tú estés yo iré a buscarte Hoy se mueve Quiero Ramos Quiero Ramos Será triste mi vida de sol Porque contigo yo sé que seguirá Y ni un beso le dejas de recuerdo A esto que por ti se yo será Sé muy bien que se oponen locamente Que de mi lado desean alejarte Pero no importa vida mía si nos amamos Donde quiera que tú estés yo iré a buscarte Pero no importa vida mía si nos amamos El papitín Suénalo, 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 suénalo otra vez Suénalo, suénalo, suénalo otra vez Anoche te vi y hoy vine a beber Anoche te vi y hoy vine a beber Que puede beber como una mujer Que puede beber con esta mujer Que todo el que la mira se enamora de ella Que todo el que te mira se enamora de ella Suénalo, suénalo, suénalo otra vez Suénalo, suénalo, suénalo otra vez Oigas el bidón, hágame el favor Oigas el bidón, hágame el favor Dígale a Ardillo que me suene la misma canción Que me suene la misma canción Suénalo, suénalo, suénalo otra vez Suénalo, suénalo, suénalo otra vez No estaba indebida y voy a beber No estaba indebida y voy a beber Hoy se bebe DJ Papi Dios mío, qué mujer he conseguido yo Dios mío, qué mujer he conseguido yo Ella me quiere demasiado Y no lo puedo descifrar Y no lo puedo descifrar Y no lo puedo descifrar Esa mujer no sabe las cosas del amor Esa mujer no sabe las cosas del amor Si ella me amara, me cuidara y me brindara su calor Y me hiciera bien feliz Y me brindara su calor Y me brindara su calor Y me brindara su calor Ay mami no Y me brindara su calor Ay no me lo vuelva a hacer mal Y me brindara su calor Ella es muy egoíta, celosa y maliciosa Ella es muy egoísta, celosa y maliciosa Y me brindara su calor Y me brindara su calor Y me brindara su calor Ay ya no sea tan mal Mami vuelve y golpeame Yo quiero verme sangrar Mami vuelve y golpeame Yo quiero verme sangrar No me niegues tu cariño Que lo quiero disfrutar Asesina 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 Antes de yo conocerla Amigo yo no bebía Antes de yo conocerla Se lo juro que no bebía Y ahora que la conozco Bebo y lloro noche y día Asesina 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 Cantinero por favor La botella esta vacía Cantinero por favor La botella esta vacía Cantinero por favor Trégame otra que este llena Que yo sufro todavía Y cuando llegue mi hembra Ahí dejo la bebida Asesina 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 Ven mami Ven Es Tony Barroa El solterito del Este Que te llama Chichi O los Reyes del Este De nuevo Otra vez Antes de yo conocerla Antes de yo conocerla Amigo yo no bebía Antes de yo conocerla Se lo juro que no bebía Y ahora que la conozco Yo bebo y lloro noche y día Asesina 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 Cantinero por favor La botella esta vacía Cantinero por favor La botella esta vacía Trégame otra que este llena Que yo sufro todavía Y cuando llegue mi hembra Ahí dejo la bebida Asesina 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 Marino, Marino, Papi, papi Marino, papi, papi, cántame una canción de la que tu me cantabas cuando te hechizé con la mirada Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando Dime negra de mi vida y si, si de mí te está acordando Otra papi, otra Cuento bebiendo, sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo lo dejo de beber La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo lo dejo de beber Continúa papi, continúa Yo quiero emborracharme, yo quisiera embriagarme, yo tengo que tomar Traigame otra botella para verte cuento lista, el trago de olvidar Traigame otra botella para verte cuento lista, el trago de olvidar Me tráyame papi con esa garganta que tú tienes Si ya me olvidé de ti, a que viene a molestar Si ya me olvidé de ti, a que vuelve a molestar Mándala a la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Mándala a la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi Si chichita voy a cantar Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir Si el corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón Papi, asesíname, cántame la canción Con la cuara a mí me gusta tomar Vine a buscarte morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Me llena el alma amargada No sé qué hagas contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Morena, vení a buscarte, cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena, vení a buscarte, cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Cero copia Cero grabado Todo en vivo ¡Viva Trujillo, si joven puta! ¿Qué problema tengo yo? Estoy metida en un lío ¿Qué problema tengo yo? Estoy metida en un lío Mi mujer quiere dormir Con el bombillo prendido Mi mujer quiere dormir Con el bombillo prendido 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 Le aleje la cadenita Y me dio un corientazo Le aleje la cadenita Y me dio un corientazo Y la moneda gritó, Tony Con el bombillo prendido Le va el switche machete Y se puso a gritar La noche estaba llorando Que no podía aguantar La noche estaba llorando Que no podía aguantar Con el bombillo prendido Con el bombillo prendido Con el bombillo prendido Dulce María Apáguese bombillo Que lo apague Apágaselo Bonifacio Mami, llegó tu motorita DJ, papi DJ, papi Como yo no tengo carro Pa pasear con mi amorcito Como yo no tengo carro pa' pasear con mi amorcito Me consuelo con pasearla en mi pobre motorcito Me consuelo con pasearla en mi pobre motorcito Pero ahora mi mujer quiere estar con un jueguito Pero ahora mi mujer quiere estar con un jueguito Vive de noche y de día prendiéndome el motorcito Vive de noche y de día prendiéndome el motorcito Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Yo no sé qué voy a hacer con el motorcito mío Yo no sé qué voy a hacer con el motorcito mío Porque a mi mujer le gusta tenerlo siempre prendido Porque a mi mujer le gusta tenerlo siempre prendido Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga El domingo por la noche Cuando me iba a acostar, el domingo por la noche Cuando me iba a acostar, mi mujer me lo prendió y lo tuvo que apagar Mi mujer me lo prendió y lo tuvo que apagar Ella me lo apaga y después lo prende, ella me lo prende y después lo apaga Ella me lo apaga y después lo prende, ella me lo prende y después lo apaga Y cuando ella se me monta en el motorcito mío Yo le digo, mami, sacúdeme De ti me separo, no quiero ya nada Tú tienes la culpa por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente, que agitan el alma De ti me separo porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz No hay rabia, no hay odios, así es el amor Nosotros comprendemos, esa es la razón Me quiere, te quiero, pero entre los dos Inevitable la separación De ti me separo porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz Cero copia, cero grabado Todo en vivo DJ Papi Querían que me hiciera cargo De una cosa sin valor De una cosa sin valor Pero a ellos le hice ver Que yo no soy zapacón Pero a ellos le hice ver Que yo no soy zapacón Anoche la vi también gocer Y decía que no tenga Anoche la vi también gocer Y decía que no tenga Dice que era una pollita Que todavía no ha sacado Dice que era una pollita Que todavía no ha sacado Y todos los pollos del patio Casi todos te han pisado Todos los pollos del patio Casi todos te han pisado Anoche la vi también gocer Y decía que no tenga Anoche la vi también gocer Y decía que no tenga Todo el mundo te conoce Porque tú concha en la pista Todo el mundo te conoce Porque tú concha en la pista Todos los hombres se montan Porque eres una guaguita Todos los hombres se montan Porque eres una guaguita Anoche la vi también gocer Y decía que no tenga Anoche la vi también gocer Y desea que no tenga Anoche la vi Oye, y es mentira Año Todos los hombres del mundo Quiere tenerlo a tu planta Todos los hombres del mundo Quiere tenerlo a tu planta Y por eso te has quedado Como perico en la estaca Y por eso te has quedado Como perico en la estaca Anoche la vi también goce Y desea que no tenga Anoche la vi también goce Y desea que no tenga La chancleta que yo uso Y la tiro al basurero La chancleta que yo uso Y la tiro al basurero Otro viene y la recoger Ya yo la usé primero Otro viene y la recoger Ya yo la usé primero Anoche la vi también goce Y desea que no tenga Anoche la vi también goce Y desea que no tenga Conocí una linda chica en una fiesta que toqué Que cargaba un buen perfume y también un buen caché A las doce de la noche cuando la fiesta terminó Esa linda muchachita, ay, a mí me conquistó Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos Ella a mí me dijo, papi, yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta y no te voy a dejar Vámonos, ay, vámonos, vámonos, ay, vámonos Cuando yo estaba cantando ella a mí me notizó Con su mirada de fuego ella a mí me conquistó Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos, vámonos Ella me decía, cariño, yo no te voy a dejar Porque tú eres el que me gusta y yo te voy a llevar Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos Vámonos, ay, vámonos Y yo le dije, sí, mami, el solterito Yo le dije, mi cariño, dinero no tengo yo Y ella a mí me lo decía, vámonos Yo pago todo, vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos Ay, vámonos, ay, vámonos Ella le dijo a los reyes, yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta y no te voy a dejar Vámonos, ay, vámonos, vámonos, ay, vámonos Te encantó andar la madre de un niño De poca edad, de baja estatura, de pelo rizado De un cuerpo adorable yo conocí Una hermosa mujer que me hizo sentir Que aún había tiempo, que solo era el comienzo Que todo lo vivido era solo el reflejo De lo que pasaría cuando la conocí Esa mujer de la que hoy le hablo con el pecho deshecho Esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio Hoy ya no te recuerdo, todavía lo dejó Y hoy se ha marrechado dejando una duda No sé si me quiso, si me traicionó Como me contó el que presenció Que otro llegó de un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero esa mujer La boraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O tina o gasoy Pero a esa mujer Yo la boraré La boraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré La boraré La boraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Tu cuerpo caliente Su voz que me dice Papi ven pa' acá Papi echa pa' acá Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la boraré 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 Asesina sin matar, asesina Asesina sin matar, asesina Asesina sin matar, Dios mío DJ Papi Tintín ¡Viva Trujillo, ese hijo de la gran puta! Cero copia, cero grabado, todo en vivo Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien, y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Tú sabes que yo te quiero Porque me tratas tan mal Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!